Hola chicos, bueno, estamos casi llegando a fin de año y les quiero agradecer todo el apoyo que me han dado durante todos estos meses en el bailando y sobre todo, bueno, ahora que hemos llegado dentro de los 10 finalistas agradecerles todo el cariño y el apoyo que siguen dando yo quiero decirles que yo me llevo bien con todos los compañeros que estuve bailando con los que están estos 10 finalistas también así que no quisiera que tengan palabras agraviantes hacia ellos y demás porque sean buenas personas y están dentro del mismo concurso que estoy yo y peleando por un sueño así que, nada, sigan si quieren apoyándome a mí pero sin agraviar a nadie les mando un beso grande y nos vemos pronto Chau